El río Caño Cristales se encuentra en la región colombiana de Meta. Durante los meses de junio y diciembre adquiere una coloración muy particular, una suerte de arcoiris líquido. Sin lugar a dudas, este es uno de los fenómenos de la naturaleza más sorprendentes. Caño Cristales está ubicado en el Parque Nacional Serranía de la Macarena, que se encuentra en el departamento del Meta de Colombia. Además, Caño Cristales es afluente del río Guayabero. La Serranía de la Macarena es un parque nacional protegido en Colombia, que cubre 6.200 kilómetros cuadrados. El Parque Serranía de la Macarena se ubica donde se encuentran tres grandes ecosistemas en Colombia, cada uno de ellos con una alta diversidad de flora y fauna, la selva amazónica, la cordillera de los Andes y las llanuras de sabana de los llanos orientales. El río de los cinco colores, llamado así cariñosamente porque a través de sus aguas cristalinas puedes observar tonos amarillos, azules, verdes, rojos y negros. Este milagro de la naturaleza se debe a la Macarena clavijera, una planta acuática endémica que al contacto con los rayos del sol pinta de hermosos colores a caño cristales. Este fenómeno se produce por la especificidad de las condiciones ambientales. El color rojo se proyecta cuando recibe los rayos solares, pero a las sombras, sin embargo, aporta un color verde brillante. Debido a los minerales que componen el suelo, propios de la región, aparecen los colores amarillos. Su coloración se da durante los meses de junio y diciembre, la cual se produce en el tramo conocido como el Paso de la Danta. Durante esa época del año, que es la más húmeda y calurosa en la región, el río puede ser visitado, permaneciendo cerrado el resto de los meses del año con el fin de poder preservar su ecosistema. No obstante, para poder llegar a él, se debe contar con la compañía de guías turísticos, que controlan el acceso y la interacción de los visitantes con el entorno. Hasta hace bien poco, también se negaba el acceso de manera particular, debido a que el gobierno colombiano consideraba la zona un espacio cercano a la guerrilla. Cabe destacar que en la selva, se llaman caños a los ríos de menor longitud y anchura, comparado con gigantes como el Amazonas, el Guaviare, el Caquetá y el Putumayo. Siendo un río de menor longitud y anchura, el caño cristales no alcanza los 100 kilómetros de longitud ni sobrepasa los 20 metros de ancho. Se caracteriza por presentar numerosos saltos de agua, con lo que genera zonas de rápidos y pozos circulares, incluyendo en su lecho piscinas naturales. El río recorre las antiguas rocas de la Sierra de la Macarena, que se estima pueden ser las más antiguas del mundo, con aproximadamente 1.200 millones de años. Siendo inspirado por Alfredo Quiroga, el periodista y ecologista Andrés Hurtado García, en 1989, recorrió desde el municipio de la Macarena el sendero que llevaba a lo que él después apodó como Caño Cristales, y dijo que era el río que se escapó del paraíso. Con sus fotografías y columnas en el periódico El Tiempo y en la revista Iberia, llamó la atención del público mundial. Adicionalmente con el libro Caminando Colombia 2012, donde el río fue la fotografía de portada, Caño Cristales se estableció como destino ecoturístico colombiano. Se encuentra en un punto en el que se unen la Amazonía, la Orinoquia y los Andes, una zona que presenta alrededor de 1.600 especies de flora y 770 de fauna. Para visitar esta maravilla natural, debes llegar primero al municipio de la Macarena, ubicado en el departamento de Meta, y subirte en una canoa que te conducirá por el río Guayabero hasta el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. El viaje mismo ya es impactante, pues en tu paso por el río Guayabero podrás ver algunos animales exóticos, como tortugas, aves, monos y tal vez alguna babilla. Esto fue Screen TV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima, chao chao.